Toda la semana llevamos hablando de sanidad rural, de los desencuentros políticos que está provocando la futura reforma. Hoy se anuncian cambios, el próximo martes se van a retomar las consultas presenciales en los consultorios médicos. Cada campanada recuerda el impacto de los cuatro aviones que fueron secuestrados y que sentenciaron a muerte a cerca de 3.000 personas e hirieron a otras 25.000. Hoy es 11 de septiembre, se cumplen 20 años del peor ataque terrorista que ha vivido Estados Unidos. Buenas tardes, en el atentado del 11S que anunciaban las columnas de humo negro desde el espacio, hubo tres fallecidos españoles y uno era de Burgos, de Moncalvillo de la Sierra. Se llamaba Edelmiro, era ejecutivo y la mala suerte lo llevó a trabajar en una de las Torres Gemelas. En su pueblo lo siguen homenajeando. Con las Torres Gemelas, que un avión se estrella contra ellas. Y entonces ya pensamos, pues Edelmiro a las nueve ya empieza, porque hay seis horas de diferencia. Igual sale el trabajo ya. Y a partir de entonces, pues todo fue un calvario. Los atentados de Al-Qaeda despertaron la respuesta ofensiva de Estados Unidos, que al poco invadió Afganistán para acabar con los terroristas. Dos décadas después, ante el repliegue de las tropas norteamericanas, los talibanes han reconquistado el territorio y han vuelto a mermar los derechos y libertades. El PSOE de Castilla y León había puesto como condición en mayúsculas que los consultorios rurales retomasen las consultas presenciales para sentarse a negociar la reforma sanitaria. Pues bien, habrá que ver si ocurre esa reunión, porque ya se ha confirmado que vuelve la presencialidad. Toda la comunidad pasará el martes a nivel 1 de alerta sanitaria y eso permitirá recuperar la presencialidad en los consultorios. Así lo ha decidido la Consejería de Sanidad, dando cumplimiento a la orden dada por el presidente de la Junta. Se extenderá la cita previa a todos los consultorios y el número de días de consulta dependerá de la población. Hasta 2022 no va a llegar la vacuna, una de las vacunas españolas, la del equipo que lidera Luis Enjuanes. Se administrará por vía intranasal y las personas que reciban su única dosis no enfermarán ni transmitirán el patógeno. Estamos en la fase de hacer los ensayos en ratoncitos transgénicos humanizados, donde lo estamos evaluando. Si todo va bien, ya pasaremos, ya también hemos comenzado con hámsters, pero con macacos no, eso será hacia finales de año. Y luego pasaríamos a personas. Aumentan las agresiones verbales y físicas por motivos de nacionalidad, discapacidad y orientación sexual. Los delitos de odio han subido un 10% en lo que va de año comparado con 2019. Nadie te dice abiertamente que no entres porque tienes una discapacidad intelectual, pero sí que nos lo encontramos a veces. Muchísima gente a lo mejor no sabía que ellos tienen derecho a denunciar. Cada día unos 50 camiones cruzan el pueblo de Borovia, en Soria. Van cargados, llevan toneladas de magnesita de la mina y eso está afectando algunas viviendas. Estas grietas que ven son la consecuencia del peso que transportan. Las padecen varios vecinos en sus propias casas. Arreglarlas, dicen, no va a solucionar el problema. Las nubes se van a ir apartando y las lluvias han desaparecido ya. Tras varios días frescos, las temperaturas están subiendo y mañana vamos a rondar los 30 grados. Aprovechen el ambiente veraniego porque la próxima semana va a estar pasada por agua. Desde el martes volverá la atención presencial a todos los consultorios de Castilla y León. La consejera de Sanidad cumple con la orden del presidente Mañueco y recupera la cita previa que existía antes de la pandemia. Aseguran que el paso a nivel 1 de alerta sanitaria permite esta vuelta a la presencialidad. Con el nivel 1 de alerta sanitaria volverá la presencialidad a los consultorios locales a partir del próximo martes. Así lo ha comunicado ya la consejería de Sanidad en una reunión mantenida este viernes con los gerentes de atención primaria y hospitalaria. Se recupera esa presencialidad en los consultorios locales atendiendo a la normativa de frecuentación de 1991 que establece el número de días de consulta según la población de cada municipio. Así será consulta a demanda para municipios de menos de 50 habitantes un día a la semana para los que alcancen los 100 habitantes, dos días a la semana para los que lleguen a los 200 habitantes. Entre 300 y 500 habitantes tendrán que abrir tres días a la semana y habrá consultas diarias los días laborales para los consultorios de poblaciones de más de 500 habitantes. La consejería de Sanidad cumple así con la orden dada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Después de ese anuncio de vuelta a la normalidad también en los centros de atención primaria, IGEA urge una propuesta de reforma sanitaria al líder de los socialistas para hacerla en consenso. Enfatiza el vicepresidente que su partido Ciudadanos es socio de gobierno no súbdito de un gobierno de coalición en referencia al PP. Nosotros somos socios de un gobierno de coalición, socios empieza por ese, pero no es súbditos, somos socios pero no súbditos de un gobierno de coalición, no podemos seguir dando patadas hacia adelante. ¿Tenemos que avanzar con consenso? Sí. Estamos de acuerdo todos en el gobierno, desde el presidente hasta el último de los consejeros, en que hay que intentar que las grandes reformas que necesita esta comunidad, y sin duda la de la atención primaria es una de ellas, se deben de hacer desde el consenso. Luis Tudank ha respondido por Twitter. Asegura que al retomar la presencialidad, la Junta reconoce lo que negaba, que los consultorios estuvieran cerrados y espera haberlo cumplido. Dice que no es la primera vez que lo anuncian y atribuye la decisión más a la debilidad de su gobierno y a las luchas internas que a la sanidad. El caso del oncólogo Carlos García Girón vuelve a tensar las relaciones entre PP y Ciudadanos en Castilla y León. Hoy los populares burgaleses han pedido a Verónica Casado que releve al director del Hospital de Burgos por no prorrogar la permanencia en servicio activo de este doctor, como es su deseo. El vicepresidente de la Junta, IGEA, les ha respondido desde Twitter que el pacto de gobierno exige lealtad y pide al PP que evite la provocación constante. Queremos saber cómo han recibido esta noticia en la zona de Sayago, en Zamora. El pequeño pueblo de Monumenta ha sido la cara visible de las protestas por las carencias sanitarias en el medio rural. Allí, si recuerdan, pusieron incluso un contador que marcaba los días en los que su consultorio estaba cerrado. Este hechicismo es la palabra que mejor sintetiza la impresión que tienen en Monumenta. El consultorio de esta localidad lleva cerrado 550 días y sus 25 vecinos anuncian que van a seguir manifestándose para reclamar tener la misma atención médica que antes de la pandemia. Entonces, el médico venía una vez cada 15 días, un martes sí, un martes no. Ahora, con la orden de la Junta, con menos de 50 cartillas, la consulta será solamente a demanda. Así que aquí reclaman que no se les utilice lo que consideran una guerra política. Es difícil que lleguen, por ejemplo, en Sayago porque faltan siete médicos de 18 que debería haber en la zona básica. Entonces, pues bien, pero va a ser difícil que lo cumplan. Mientras no veamos, no creemos. Así como Santo Tomás, igualito. Sí, sí, porque es que nos... Pero vamos, ¿cómo se han inventado los médicos de un día para el siguiente? Y mira que nos dejen, si es cuestión de sus problemas de escaños o de lo que sea, pues que lo solucionen ellos. También hemos conocido hoy las plazas de médicos residentes, los MIR, que se van a convocar para el próximo año. Habrá 513 reservadas para Castilla y León, de ellas 161 a Medicina Familiar y Comunitaria. La oferta se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y establece 10.634 puestos MIR para todo el país. Es un 3,8% más que la convocatoria anterior. Ese coro ha cantado el himno de Estados Unidos en la conmemoración de uno de sus días más luctuosos. Con él ha comenzado el homenaje a las víctimas de los atentados del 11S en la zona cero de Nueva York, donde hasta hace exactamente 20 años se alzaban las Torres Gemelas. Los dos rascacielos se desplomaron ante la mirada perpleja del mundo, que seguía los acontecimientos en directo por la televisión. Se estaba asistiendo al mayor ataque terrorista de la historia. El 11 de septiembre de 2001, varios terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y otro en la sede del Pentágono. El cuarto cayó en Pensilvania tras rebelarse los pasajeros contra los secuestradores. Los atentados del 11S dejaron 3.000 muertos, más de 25.000 heridos y la sensación de vulnerabilidad de Occidente ante el nuevo terrorismo global. Los tañidos han guiado el homenaje de Nueva York. El primero a las 8.46 de la mañana en Estados Unidos, la hora exacta en la que el primer avión golpeaba la Torre Norte. La campana marcaba el primer minuto de silencio. Los familiares de las víctimas han tomado la palabra ante el presidente Joe Biden y los expresidentes Obama y Clinton. Biden no ha querido tener protagonismo en la ceremonia. Antes evocaba el espíritu de unidad del país tras el 11S. Aprendimos que la unidad es lo único que jamás debe romperse. La unidad es lo que nos hace ser lo que somos. Lo mejor de Estados Unidos. En la zona cero se han leído los nombres de quienes perdieron la vida hace 20 años. Un listado interrumpido por otro tañido a las 9 y 3 minutos. El momento en el que el segundo avión se estrellaba en la Torre Sur. Después Bruce Springsteen ha interpretado una sentida a el See You In My Dreams. También se ha hecho sonar una campana en Virginia en la ceremonia por el ataque al Pentágono. En el homenaje a las víctimas del avión de Pensilvania, el expresidente George Bush ha defendido la lucha contra el extremismo violento. También se ha honrado la memoria de los fallecidos en la base de Guantánamo, uno de los símbolos de la guerra contra el terror tras el 11-S. En aquel atentado fallecieron tres españoles, uno de ellos de origen burgalés, de Moncalvillo de la Sierra, al que escuchaban nombrar en ese homenaje. Aquel fatídico día sus padres se encontraban en Burgos. El dolor no desaparece dos décadas después, cuando el pueblo sigue recordando este 11 de septiembre. Edelmiro Abaz era natural de este pueblo burgales Moncalvillo de la Sierra. Veinte años después de aquel fatídico atentado, los vecinos de esta localidad lo recuerdan con mucho cariño. Era ejecutivo y se encontraba trabajando en una de las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre. Tenía tan solo 54 años. ...de su asociación acompañan a personas extranjeras en el duro trance que supone una agresión. Mucha gente no se atreve a denunciar porque tiene miedo, a lo mejor está en una situación irregular, pues no quiere denunciar para no abrir otro expediente. La policía se especializa para luchar contra estos delitos. Temas específicos en los que nos explica es el que es ese delito y conocerle y detectarle, y otras más guiadas hacia las víctimas para saber cómo tratarlas, si te encuentras a una víctima, pues que tienes que tener otra forma de comunicarte con ella porque está siendo atacada de su propio ser. Esto es fundamental para personas con discapacidad a las que enfrentarse a estas agresiones les puede parecer todo un problema. Si la policía no sabe hablar con una persona con discapacidad intelectual, es difícil que una persona con discapacidad intelectual ponga una denuncia. ¿En qué situaciones se dan los delitos de odio contra personas con discapacidad? En el entorno escolar, el bullying hacia personas con discapacidad intelectual es importante cuando ellos hablan de que han sufrido determinados insultos y demás, y luego en espacios de ocio. Otros delitos de odio, como la homofobia, también se han incrementado en nuestro país. Esta creció un 43% en el primer semestre del año. Un hombre habría matado a otro en el interior de un domicilio en Tarragona, con un arma de fuego con la que después se ha suicidado en plena calle. Se vio acorralado por la policía. No se descarta ninguna hipótesis y se investiga qué relación había entre las dos personas. También la policía investiga la supuesta agresión sexual a una mujer a manos de cuatro hombres en Mataró, en Barcelona. La presunta víctima habría sido atacada de madrugada mientras paseaba a su perro. Cuatro personas han sido detenidas en Valladolid por delitos de robo con violencia, prostitución y tráfico de drogas. La red se ha desarticulado después de que un hombre consiguiera escapar de un piso de citas sexuales desnudo tras ser agredido y sufrir un robo. La administradora del que lleva el grupo, que es una señora parece ser, ya le habían dicho que ahí había algo de eso, que venían hombres, que venían eso. Por lo visto ha salido un hombre que si una madama le quería robar debía estar ahí con alguna prostituta y entonces la ha debido recriminar. Y ha salido un tío, le ha pegado y entonces ha salido corriendo desnudo. Se confirma la tendencia a la baja en el número de contagios. Hoy la comunidad ha sumado 151 positivos, son casi 100 menos que el sábado pasado. La incidencia a siete días también baja y ya se sitúa en los 39 casos por cada 100.000 habitantes. Buenas noticias, ninguna provincia se encuentra en riesgo alto. Respecto a los fallecidos, cinco personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Aquí ven esa evolución semanal. Las vacunas están haciendo que los contagios y las muertes se desplomen. En España los científicos del CSIC están avanzando con una vacuna nasal que podría ser muy efectiva contra nuevas cepas, aunque no será hasta finales de 2022 cuando se convierta en una realidad. Él es Luis Enjuanes, virólogo de 76 años y puede convertirse en uno de los hombres que pasen a la historia de España. Eso es para los futbolistas, no los científicos. Quiere meter un gol al virus. Junto a él, 16 personas intentan desarrollar un prototipo de vacuna, tanto vía intramuscular como intranasal. La protección sería esterilizante, como se dice, lo que implica que cuando estás inmunizado con una sola dosis, como hacemos nosotros, pues si te ataca el virus lo rechazas y no le das la oportunidad de que se reproduzca en tu organismo. Ahora en laboratorios... Estamos en la fase de hacer los ensayos en ratoncitos transgénicos humanizados, donde lo estamos evaluando. Si todo va bien, ya pasaremos, ya también hemos comenzado con hámsters, pero con macacos no, eso será hacia finales de año. Deberemos vacunarnos aún así cada año. Todos los años nos tenemos que volver a vacunar por dos razones. Una, porque el virus se ha cambiado genéticamente y antigénicamente, lo cual, claro, es muy importante. Y otra, porque la inmunidad que se induce es de muy baja duración. Bien sea poniendo el brazo por vía intranasal, sería una vacuna muy potente. Toca seguir trabajando y confiar en nuestros científicos. Cientos de personas se han manifestado hoy en Madrid pidiendo que se elabore un plan de prevención contra los suicidios. Reclaman una Estrategia Nacional de Salud Mental y un aumento de la plantilla de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública. En 2019 se suicidaron 3.600 personas en nuestro país. Son las últimas estadísticas publicadas, pero se teme que su número crezca por las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de la pandemia. Estas que ven son imágenes en directo de Barcelona. Allí los Mossos de Escuadra están empezando a actuar para dispersar a las personas que se están concentrando ante la Jefatura de Policía de Barcelona en la vía layetana y que habrían provocado algún altercado. El grueso de la manifestación por la diada ha pasado de largo sin provocar incidentes. Son imágenes de última hora. Decenas de miles de personas han vuelto a manifestarse en Barcelona con motivo de la diada. La movilización independentista recupera las calles tras el paréntesis de 2020 por la pandemia. El lema de este año es luchemos y ganemos la independencia. Esta diada se celebra a pocos días de una nueva reunión de la mesa de negociación entre gobierno y generalidad. Precisamente esa mesa de diálogo mantiene divididos a los partidos independentistas que han marcado sus posiciones este 11 de septiembre. El independentismo ha vuelto a movilizar a decenas de miles de catalanes, pero esta diada los partidarios de la secesión no pierden oportunidad para evidenciar sus diferencias. A unar fuerzas, a sumar justamente para aprovechar todas las oportunidades que tengamos adelante. Afrontem aquesta taula de diàleg amb escepticisme, fruit dels incompliments de l'estat espanyol, com ha estat una mostra d'aquesta setmana passada en l'aeroport. La mesa de diálogo monopoliza los discursos este 11 de septiembre. Habriéramos un diálogo sincero y honesto entre todos los catalanes para buscar un consenso que nos permita aprovechar estas oportunidades y estos retos que se nos presentan. Esa mesa de chantaje que ellos llaman de diálogo va a pasar lo siguiente, la van a liar otra vez. Y se convierte en aplausos o abucheos a las autoridades institucionales. Y a los líderes independentistas en los distintos actos de este sábado. Tampoco han faltado los incidentes. Arran, la organización juvenil de la CUP, ha quemado fotografías de empresarios y del consejero catalán de Economía, Jaume Guiró. Su convocatoria ha terminado con altercados. Esta era la torre de refrigeración de Anjares que caía hace solo unos meses. Era el último emblema de la térmica berciana ubicada en el municipio de Páramo del Sil. Pues en Belilla del río Carrión, en Palencia, allí la torre de refrigeración y la chimenea de la planta térmica siguen estando en boca de todo el pueblo pese a no estar en funcionamiento. Son muchos los que quieren que no desaparezca y buscan alternativas para darle un nuevo uso. Una de las opciones es un balneario o la construcción de un nuevo hotel. Pero estas no son las únicas alternativas. Sobre la mesa también está un centro expositivo, una sala de conferencias, una cafetería, restaurante o incluso un observatorio astronómico. Para muchos es una propuesta arriesgada, pero otros dicen que es una oportunidad de generar empleo en el pueblo. Estaba presente cuando estaba en funcionamiento, pero a día de hoy se sigue colando en las conversaciones sobre el futuro del pueblo. Hablamos de la chimenea y torre de refrigeración de la térmica de Belilla del río Carrión. Yo he nacido con ella, la he visto siempre ahí y me jorobaría un montón que la tiraran. Balneario Fuentes de la Reana. Esta es la primera opción que figura en una propuesta para darle una segunda vida. ¿A qué fin se va a hacer un balneario hoy? ¿De dónde se sacaría el agua y la cosa para calentarlo? Sin embargo, no es la única. Pretenden dividirlo por plantas y crear un centro expositivo, una sala de conferencias, un museo, un solarium o un observatorio astronómico, entre otros. Dicen tantas cosas que yo hasta que no lo vea no me lo creo. Si realmente es verdad que da puestos de trabajo, yo lo veo súper bien. Esa es la clave, fomentar el empleo en el pueblo, aunque para algunos esta opción no es viable. Aquí hay un balneario, no sé. Una oportunidad arriesgada y dicen que no es la primera vez que escuchan alternativas que finalmente no salen adelante. No soy muy optimista, la verdad. Soy pesimista y pienso que al final, como tantos otros proyectos, van a quedar en nada. Y para otros... Tirarlo, tirarlo, porque eso ya no pinta nada. Esa torre ahí ya no pinta nada. Eso ya ha pasado la historia. Una oportunidad de pasar página. Una eco-marcha da estos días la vuelta al Moncayo. La etapa de hoy la han iniciado en Borovia, en Soria. Una iniciativa de ecologistas en acción que recorre España para dialogar con los colectivos de cada zona sobre la realidad medioambiental de esos territorios. Reivindican un desarrollo territorial sostenible. Precisamente en Borovia se localiza una mina que en su día causó una gran controversia por su impacto en el ecosistema de todo el entorno. El trasiego de camiones por esta localidad está detrás de la aparición de grietas en numerosos inmuebles. Esta grieta vertical es un buen ejemplo de las afecciones que sufren hasta 15 viviendas de Borovia por las vibraciones que producen los camiones que transportan toneladas de magnesita de la mina. Unos 50 pasan a diario por el pueblo, por esta carretera, aunque deberían hacerlo por una vía alternativa que seis años después todavía la empresa no ha construido. Andrés nos muestra las grietas aparecidas en su casa de Borovia. Algunas llegan hasta el tejado e incluso al interior. Y a este lado la chimena hay también tenemos dentro la raja también. Otra de las afectadas es piedad. Se tiene una inseguridad y estamos todos con miedo porque los camiones pasan por aquí y las vibraciones creo que son las que producen estas grietas. Y es que son medio centenar de camiones cargados con 24 toneladas de minerales los que pasan por aquí a diario. Llevan años, pero desde que pusieron esos peraltas o resaltes en la carretera, como eran varios desniveles, los camiones pasaban y botaban y entonces vibraban las casas. Y esperemos que sea temas de grietas, porque si es un tema estructural o de asentamiento, no sé lo que pasará. Tras la mediación del ayuntamiento ha habido reuniones y la empresa tiene intención de arreglar todos los desperfectos, pero... Esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque si me arreglan esto, mañana van a empezar a salir por otro sitio, mientras siguen pasando los camiones. Y es que la propiedad de la mina debía haber construido un vial alternativo para que sus camiones no atraviesen el pueblo. Una solución que pronto podría ser una realidad, aunque con seis años de retraso. Los hidroaviones y helicópteros han podido reincorporarse a los trabajos de extensión del incendio de la Sierra Bermeja, en Málaga. El viento ha amainado en este fuego que ya ha arrasado 5.000 hectáreas y que mantiene a 1.000 vecinos evacuados de sus casas. Se ha originado en dos focos en los que se quemaron piñas sobre montones de hojarasca. La Junta de Andalucía ha condenado los hechos de los pirómanos. Gaitas de fole hechas con tallos de berza, una guitarra de latas recicladas y una flauta hecha por impresión 3D. Instrumentos y técnicas tan diferentes forman parte de una misma exposición. Se puede disfrutar en el Museo Etnográfico de Castilla y León y es un proyecto transfronterizo que pone en valor la música tradicional de Zamora y de Portugal. El patrimonio sonoro y material es el gran protagonista. Es una invitación a escuchar, para deleitarnos con los sonidos de antaño y con su evolución, porque la tradición también avanza. La tradición nunca ha estado estática, siempre ha sido dinámica, siempre ha estado sujeta a transformaciones, a apropiaciones de la gente que producía la música. Es una de las conclusiones de este proyecto transfronterizo. Se demuestra, por ejemplo, con el cambio experimentado en los propios instrumentos. De la gaita hecha con tallos de berza a la del maestro Julio Prada. Pero hay más. Una guitarra artesanal que hizo el tío Leiras, otro gran músico, esta vez de Miranda Dodouro. Construida con materiales reciclados por él mismo, con volúmenes extrañísimos para conseguir una sonoridad particular que buscaba este hombre. Flautas de trasagujeros con materiales ya más modernos, del tipo metacrilato, PVC. Se aprecia también en las incursiones que los músicos de hoy hacen con mezclas que parecen imposibles. Un cántaro hecho por Paco Pascual, el alfarero de moveros con Paulo Meiriños, que este músico portugués quería con los materiales de nuestra zona recrear esta especie de instrumento nigeriano, el UDU. Con estos aparatos se grababa en el siglo pasado. Con impresoras 3D se construyen instrumentos hoy. Y todo unido mantiene viva la tradición de una música que une, de nuevo, a los dos vecinos de ambos lados de la raya. Es todo, les dejamos con los deportes. Volvemos mañana a las dos y media con más información. Adiós. Adiós.